En el Lucas Park, concluyó entre 170 corredadores. Se ve más con la pantalla, es horroroso. Pero lo que grabó me grabó. Para que lo vean todos. Miren, vamos a un saludo de esta gente. Por eso dicen que ya empezamos a hacer algo. Porque tienen cosas a la hora. Te ayudó también a Manico, también, que hayas producciones de televisión. Y los trabajadores a sus ojos. Pero la escena de la escena que... ¡Wow! Que la escena de la escena que... Que la escena de la escena de nuestro mundo. Como otro tipo de personas en Con Air. ¡Sí! En la escena de este amor que tienen por ustedes. Las hijas de los hermanos. El paquetezebretá... Ahora. Yo les trae una cosa así para... Es lo que querían cantar, O me hicieronIRE... ¡Abusadora, abusadora! ¡Abusadora! Y multiplé la onda. Este es el día de este mundo. ¡Abusadora, busadora, busadora! ¡Felicidades a la hora! ¡Este es el consejo! ¡Y el calor! ¡El marido, tu bien, tu corazón! Ellos son los protagonistas. ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias, Adiós! ¡Gracias, Adiós! ¡El bravo inició! ¡Gracias! ¿Y cómo era? ¿Ustedes eran hermanos? ¿Eran vecinos? ¿Cómo? Yo creo que este es el principio. Yo creo que el juicio era aprobador. 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 ¿Y cómo se les ocurrió empezar con esto? ¿Qué? ¿Morir a estos juzgados? Yo creo que el movimiento urbano yo creo que el juicio era aprobador. Y el juicio era aprobador. Mi juicio iba a hacer acá. ¿Pero sí le hace tanto? Yo creo que el juicio era aprobador. Se me hace mucho tiempo. Ya lo sé. ¿Pero sí le hace tanto tiempo? Y el que se me hace como el juicio. Ya lo sé. Es la razón. Ya no sé. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Enlorados. Todos nos han dado juntos momentos hermosos que nos envían. Gracias, gracias. Solo quiero que escuche esta canción. Sentí frío y tú me abrigaste. Me caen y disfruten levantarte. Una mujer con determinación. Gracias, gracias. A mi hijita le dio dirección. No me sentí frío y tú me abrigaste. Me caen y disfruten levantarte. Una mujer con determinación. Amiguita le dio dirección. Y la fuerza a mí. Yo voy a ser feliz. Cuando llega la canción. Vente a mí. Y me hace un saludo. Yo voy a ser feliz. Y me ha creído. Yo voy a ser feliz. Y a mí. Y me hace un saludo. No sé si eres malo, no te quiero ser bueno, no consiente de que a veces yo me desespero, cuando me conté yo hablo de tranquilidad y me acuerdo que no solo de vos, ella es la que te quiero ser bueno, no consiente de que a veces yo me desespero, no consiente de que a veces yo me desespero.